Esta es nuestra manera de coser el pulpo. Aquí en Mariscos del Gordo se cose el pulpo como yo lo empecé a coser desde hace ya 27 años. Tuve un empleado de otro negocio que cuando llegó aquí le dije a ver le dije vamos a coser el pulpo y ya estaba preparando como dos kilos de sal para cada olla y ya le pregunté pues que iba a hacer. No, es que allá si lo cosíamos, no viejo, tu ya no estás allá, estás aquí en Mariscos del Gordo, aquí el pulpo se cose totalmente sin sal, para que el pulpo salga a su punto, que salga cremosito como que estás. Ustedes se dan cuenta miren, que es su lado de pulpo miren. Aquí el pulpo queda totalmente cremosito, no queda ni aguado, queda en su punto, porque no lo cosemos con sal. Hay quienes les ponen piña, ya les decía, un cabazo de limón y todo eso, pero no, de hecho al contrario, yo trato de hacer las cosas como yo las sé hacer, como yo aprendí a hacerlas y mi experiencia, pues gracias a Dios, Dios me dio ese talento porque pues nunca trabajé con ningún restaurantero, nunca estudié cocina. Me hice nomás, como decimos allá en el pueblo, a la buena de Dios y me ha dado resultado, de hecho al contrario, un negocio de un colega que está aquí para el sur de la ciudad, él se llevó a dos cocteleros de aquí creyendo que ellos ya tenían ya lo que es el sazón de lo que es el marisco y los cocimientos de Mariscos del Gordo y no, grande fue su sorpresa que no fue así. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy al cuidado de cuando se hacen los cocimientos, por eso ahorita el pulpo yo lo coso. Ya les decía, con estas paletas pizarroneras es con las que le damos vuelta al pulpo. Ya una vez, una vez cocido, ya lo empezamos a tantear. Hay quienes también se guían por el tiempo y yo no, yo me guío por el tacto. ¿Por qué? Porque el pulpo, yo he visto que lo sacan en otros lugares, sé que lo sacan todo justo y yo no, lo voy sacando de a uno por uno como se va poniendo porque para poder tantearle el punto a cada animal. Por eso es que todo, casi todo el pulpo de aquí de Mariscos del Gordo sabe igual porque está sacado casi al punto de como debe de ser un pulpo. Les decía, ya una vez cocido el pulpo, por ejemplo, este pulpo es de la anterior cocida que hoy en estos tres días se va a trabajar ya las últimas carteras que quedaron porque ahí va a seguir el pulpo que ya está en las ollas de cocimiento. Y les decía yo ahorita que para que salga un pulpo cremosito, como si estuvieras mordiendo un queso oreado. No, entonces, si se dan cuenta, miren el pulpo que bonito quedó. Entonces, saliendo este cocimiento, aquí, ya ahorita nuestro coctelero, dirán, ya está pasando a aplicarlo el pulpo, del pulpo que se va a trabajar hoy en día. Entonces, los pulpos ya enteros, eso ya los trabajó la cocinera porque son los pulpos de la raza y se seleccionan por tamaño y peso. Entonces, este se pica para el área de la coctelería. Entonces, yo nomás quiero hacer hincapié, pues que aquí es Mariscos del Gordo, no le invitamos nada a nadie, ni siquiera andamos, este, como se lo dijera, quitando empleados o cocteleros, porque aquí en Mariscos del Gordo se hace lo que yo aprendí y mi experiencia, el talento que Dios me dio desde hace ya 27 años. Pues nosotros iniciamos, ya les decía, allá en Camagüiroa con un tío, donde aprendimos a cocer camarón, en la fonda de mi madre, cuando empecé yo a tener destreza en las manos, porque ahí picábamos 30 kilos de papa, hacíamos 100 loches diarios para diario, porque era la bonera del pueblo. Entonces, la experiencia de la comida la traigo ya de hace muchos años. Por eso es que aquí en Mariscos del Gordo, nuestros cocineros, ellos aprendieron conmigo, saben hacer lo que yo les he enseñado, lo poquito o mucho, pero creo que les ha gustado a la gente, pues el negocio ha ido en crecimiento y gracias a Dios y a ustedes, a la preferencia de ustedes, entonces creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto. Entonces, les hago la invitación para que ayuden al sustento de que nuestros empleados de Mariscos del Gordo también lleven el sustento a sus familias. Con esto contribuimos también al sustento de nuestros pescadores, nuestros proveedores. De hecho, les mando un saludo de aquí de Mariscos del Gordo a nuestros proveedores. Pues gracias a ellos, ellos son nuestros bancos inmediato, porque ¿quién nos va a ser fuertes sino a ellos, los proveedores? Entonces, les mando un saludo aquí a todos los proveedores, lo que es la Frontería del Compadre, la Cooperativa de Construir para Crecer, a la Tola, a Javier. Hay tantos a la Pescadería del Palacio, a nuestro amigo Sergio Rodríguez, al Beto de la Pescadería del Costa Mar. Les mando un saludo y gracias por todo su apoyo desde aquí de Mariscos del Gordo. Recuerden que aquí en Mariscos del Gordo es un ambiente 100% familiar. Los esperamos.